Las sensaciones en los títulos de Facebook no pueden ser mejores a la vista de los impecables mínimos y máximos crecientes desde finales de diciembre. En este instante tenemos el precio de la exporta de la resistencia que presenta en los máximos anuales los 198,48 dólares y si fuera capaz de cerrar por encima los próximos días se puede decir que ya ni nada realmente importante hasta los máximos históricos que marcó hace poco más de un año los 818,62 dólares. Nivel de resistencia que no será nada fácil de superar ya que no solo se corresponde con la zona de máximo de todos los tiempos sino que también con el imponente hueco bajista de la sesión del 26 de julio cuando por aquel entonces se destapó el escándalo de Cambridge Analytica.